Hola niños y niñas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje para ustedes. Espero que estén tomando todas las medidas de seguridad, de higiene y de limpieza en sus hogares para mantener la salud de su familia y de ustedes. Les saluda la profesora Cindy Reyes. Hoy les daré la clase de Ciencias Sociales con un tema súper interesante, un tema que ustedes ya han estado viendo. En esta ocasión aprovecharé para compartir un repaso, un repaso de lo que anteriormente ustedes estuvieron viendo con sus profesores. ¿Cuál es este tema que vamos a compartir hoy? Hoy veremos el repaso de los tres poderes del Estado. ¿Recordemos cuáles son? Muy bien, recuerden ustedes en casita. El primer poder del Estado de nuestro país es el Ejecutivo, muy bien, el Legislativo y el Judicial. Excelente, este es un tema muy importante que todos los hondureños y las hondureñas tenemos que conocer, porque es un tema que nos compete en nuestro país. Les invito a estar muy atentos en esta clase, a estar con toda la disponibilidad y su cuadernito en mano para poder realizar los ejercicios. Chicos, ¿sabían ustedes? Esto es un dato muy importante que todos debemos conocer. ¿Sabían ustedes que la Constitución de la República de Honduras de 1825 fue la primera Carta Magna? ¡Guau! Ese es un dato súper importante de nuestro país que todos debemos de conocer. No debemos perdernos esta clase, porque además recordemos un poco de lo que hablaron con sus maestros. Los tres poderes del Estado son independientes y eso no debemos de olvidarlo. Cada uno actúa de manera diferente según sus funciones, pero no por ellos significa que van a estar separados. También son complementarios. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en el Congreso las van a ejecutar también el Poder Legislativo y también el Poder Judicial va a velar porque estas leyes se lleven a cabo. Y es que eso es lo más importante y súper interesante de este tema. Además, recordemos que ningún poder del Estado está por encima del otro. Significa que los tres poderes del Estado tienen autonomía y cada uno ejerce sus funciones. Ninguno está por encima del otro. Es decir, todos son importantes, pero cada uno ejerce sus funciones propias. Pero muy bien, recordemos cuáles son los tres poderes del Estado. Vayan, díganle a su papá. Ustedes ya se lo saben. Díganle a su papá y a su mamá los tres poderes del Estado. A ver, el número uno, Poder Ejecutivo. Muy bien. El número dos, Poder Legislativo. Y el número tres, pero no por ser número tres, deja de ser muy importante. El Poder Judicial. Cada uno de estos poderes ejerce una función importante para todos los hondureños y las hondureñas de nuestro país. Por eso todos necesitamos conocerlos. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? ¿Qué hace el Poder Legislativo? ¿Y qué hace el Poder Judicial? Ustedes ya lo saben. Por eso lo van a escribir en sus cuadernos en una lluvia de ideas, con gotitas. Hagámoslo en su cuaderno y coloreémoslas. Van a escribir qué hace o qué saben ustedes de cada uno de estos poderes, porque ya los vieron en la clase anterior. ¡Excelente, chicos! Lo están haciendo muy bien en casita. ¿Ya escribieron en su cuaderno y lo colorearon bonito? Si no lo han hecho, lo vamos a ir haciendo en el transcurso de la clase, porque es muy importante que nosotros reforcemos nuestros conocimientos y lo repitamos. Digámoselo a mamá, digámoselo a papá. Cuéntenle a sus amigos, a sus hermanos que estén cerca cuáles son los tres poderes del Estado. Y no es que tengan un poder para sobrenatural. No, son poderes que nos ayudan a nosotros, los hondureños, a mantener estabilidad en nuestro país, a mantenernos. Pero vamos a empezar hablándoles sobre el poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? Y ustedes ya lo vieron, pero vamos a decir, el poder ejecutivo es aquel que está regido o que se rige por el presidente. A ver, ¿cómo se llama el presidente de Honduras? ¿Recordemos? Díganme ustedes. Muy bien. Se llama, es el abogado Juan Orlando Hernández. Él es el presidente de nuestro país. Él es quien dirige el poder ejecutivo de nuestro país. Es muy importante que recordemos que el poder ejecutivo está integrado por secretarías también. Que ustedes lo vieron en la clase anterior. ¿Cuáles son esas secretarías que ustedes ya vieron? Ah, muy bien. Repitámoslas. Yo sé que en casita ustedes lo están diciendo. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Muy bien. ¿Cuál falta? La Secretaría de Seguridad y así otras secretarías que lo que hacen es ayudar para que cada organización y organismo esté regido por un lugar. Porque no sería lógico que nosotros los maestros lleguemos a la Secretaría de Seguridad a pedir instrucciones de cómo hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que ir a la Secretaría de Educación y ellos son quienes a nosotros nos dirigen. La Secretaría de Salud dirige a los médicos, enfermeras. La Secretaría de Finanzas que se encarga de todo el fondo que existe en Honduras, el dinero. Y la Secretaría de Seguridad se encarga de lo que es la policía, que son tan importantes en nuestro país para cuidarnos y protegernos. Muy bien, estamos aprendiendo muchas cosas del Poder Ejecutivo. Y es que, miren, el gobierno es el órgano titular del Poder Ejecutivo. ¿Quiénes son el gobierno? Ya lo dijimos. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Retomemos las funciones. Básicamente son dirigir. ¿Qué dirige? La política interior y la política exterior de nuestro país. También dirigir lo que son la administración civil y militar de nuestro país. La defensa de nuestro Estado. Porque eso es muy importante. Nuestro presidente se tiene que encargar de dirigir muchas cosas, de tomar muchas decisiones. Y además, también puede aprobar normas jurídicas que no sean leyes, pero que no sobrepasen también lo establecido en las leyes. Eso es un dato muy importante del Poder Ejecutivo. Pero ahora bien, hablemos de otro poder que es muy importante y que yo sé que a ustedes les gusta, que es el Poder Legislativo. ¿Saben ustedes que el Poder Legislativo es uno de los poderes que nosotros, el pueblo, elegimos? ¿Por qué será? Ajá. Entonces, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es uno de los que a ustedes les gusta mucho. ¿Por qué? Porque es uno de los poderes que nosotros, el pueblo hondureño, elegimos. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que nosotros elegimos? Bueno, este es el poder que representa en las Cortes Generales que está formado por cámaras. ¿A qué se refiere? Cámaras de diputados o el Congreso de Diputados y por un Senado. ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, preguntemos. ¿Cuántos diputados será que elegimos en nuestro país para que vayan al Congreso a representar al pueblo hondureño? Ah, yo creo que ya saben cuántos son. Muy bien. Son 128 diputados que se eligen en todo el país para representarnos. Pero estos diputados se eligen de acuerdo a la cantidad de población que hay en el departamento, ¿verdad? Cada departamento tiene una cantidad de diputados que representan en el Congreso Nacional. ¿Y ellos de qué se encargan? Porque ellos son el poder legislativo. Ellos se encargan de crear, de modificar leyes para que todos los hondureños podamos salir beneficiados de estas leyes que ellos crean. Según la Constitución, en 1978, el Congreso Nacional se concibe como una Cámara de Representación Popular. ¿Cómo así? Mientras que el Senado, ¿qué es el Senado? es una Cámara de Representación Territorial. Por esta razón, el número de diputados que se elige proviene de acuerdo a la región y al territorio. Copán, por ejemplo, ¿cuántos diputados tiene o nos representa en Copán? Tenemos siete diputados que nos representan en el Congreso Nacional. ¿Cuántos diputados nos representan en sus departamentos? investiguemos, conozcamos más de lo que es el poder legislativo y ellos tienen la obligación de crear leyes a favor del pueblo. Eso es muy importante. Pero ahora, nos falta un poder que recordar. ¿Cuál es este? A ver, ayúdenme. Ajá, muy bien, el poder judicial. el poder judicial. Nosotros hablamos mucho de justicia. Ellos representan la justicia de nuestro país. Necesitamos reconocer y aprender qué es el poder judicial. Entonces, este está ejecutado por un juez. Está encargado por jueces, pero más bien por 15 magistrados. 15 magistrados y jueces que se encargan de toda la parte judicial de nuestro país. Dichos procesos de modo que aplican las leyes. El hondureño o la hondureña que no cumpla con las leyes, el poder judicial hace que, bueno, nos castiga o nos hace que cumplamos las leyes, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y según la Carta Magna, ¿cuál es la Carta Magna? Ya lo hemos dicho. La Constitución de la República. Según la Carta Magna, la justicia emana del pueblo. Pero, ¿la administran quiénes? La administran los jueces en nombre de la ley. Y estos jueces deben de ser independientes, inmovibles y también responsables de someter únicamente al imperio de la ley. Ellos no pueden decir el juez porque me cae mal esa persona yo voy a ser. No, no, no. Debe de ser muy imparcial y debe de actuar conforme a la ley. Entonces, aplicar las leyes que emanan del Parlamento. Eso es muy importante. Ahora, resumamos. Los tres poderes del Estado son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La función del legislativo es, ¿cuál es? Aprobar y hacer que se cumplan las leyes. El poder ejecutivo es aplicar las leyes y gobernar nuestro país. Recuerden que ahí está el presidente y el poder judicial la función es juzgar a los que incumplen las leyes. Y ahora, la institución de cada uno de ellos, ¿a qué institución se deben? Bueno, a los parlamentos, al gobierno y al tribunal. A eso son los, las instituciones. Muy bien. Niños y niñas, me encanta que hayan puesto mucha atención en clase, mucha atención porque esto solamente fue un repaso. Vamos a terminar ya el tema, pero vamos a ver un video que nos va a encantar, no se lo pueden perder. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado y por qué están separados? La idea surge de un filósofo llamado Montesquieu. ¿Para qué? para que no haya corrupción y conflictos. Esto garantizaría la libertad del ciudadano. Entonces, el poder se divide en tres, ya lo dijimos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo es aquel que elabora las leyes y representan al pueblo o a la sociedad civil. por medio de la Corte General que se compone del Congreso de los Diputados y del Senado. El poder ejecutivo o el gobierno. Este se encarga de los asuntos políticos y administrativos. Lo importante de la vida de nuestra nación se compone a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel nacional está el presidente y los ministros. A nivel regional está el presidente de la comunidad y los consejeros. Y a nivel local el alcalde y concejales donde existen. Ahora, el poder judicial se encarga de administrar la justicia de nuestro país. Lo ejercen los jueces y los tribunales. los tres poderes actúan de forma autónoma sin perder el control uno sobre el otro para poder mantener el control de nuestro país. Muy bien, mis niños, lo hemos hecho muy bien después de ver este video y escuchar todo el resumen de la importancia de los tres poderes del estado de nuestro país. ahora debemos interesarnos más en todos los temas que prácticamente necesitamos conocer para ser unos buenos hondureños. Pero no se olviden, les voy a dejar una tarea para ver si estuvieron muy atentos en clase. Ustedes van a escribir en su cuaderno un cuadro comparativo de los tres poderes del estado de lo que ustedes recuerdan. Colocan poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial y escriben, escriben todo lo que ustedes recuerdan de lo que hicimos en esta clase. No se olviden, mis chiquitos, de estar en casa, de no salir, de cuidarse mucho porque en estos momentos pues los queremos estudiando en casa y no olviden usar su mascarilla si tienen que salir a la calle, usar el distanciamiento social, usar el gel cuando estén fuera de casa y lavarse las manitos al regresar. He estado encantada de brindarles esta clase. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!